¡Ey! Bienvenido a mi canal personal, ¿es que hablar de Carlos Asensio? ¡Claro que sí! Quizás me recuerde de otros vídeos como de los 800 o 1000 vídeos que tengo hechos en Guitarra Iba o en este canal de me han robado en el estudio, me han robado mi guitarra o me he caído del patinete y me he roto la cadera todas esas cosas que me vienen pasando en la vida Si me pongo a pensar, a lo largo de la vida hay varios hitos que he conseguido y uno de ellos no es desde luego caerme del patinete ni que me roben la guitarra que si no has visto el vídeo de la guitarra, te lo digo ahí todavía, estoy un poco destrozado Hay un hito que se ha cumplido hace poco y que me ha hecho muy feliz y es tocar junto a David Otero David Otero, para quien no lo sepa, era el guitarrista y compositor del mítico grupo El Canto del Loco No sé si compositor principal, pero bueno, creo que gran parte de los temas o gran parte de su alma está ahí Lo importante del Canto del Loco es que escribió la banda sonora de gran parte de la historia musical de España por decirlo de alguna manera Escribió la banda sonora de mi juventud o de mi mejor momento cuando yo estaba estudiando guitarra Me acuerdo que vivía entonces en Madrid y yo iba a la escuela de música donde estudiaba e iba escuchando temas del Canto del Loco Con esto te quiero decir que yo he sido gran fan de David Otero desde hace mucho tiempo y gracias a YouTube tuve la suerte de conocerlo en persona Empezamos a hacer vídeos para el canal Primero hicimos uno tocando al otro lado del mar Después vino a mi estudio un poco más adelante y bueno, pues tocamos algunos temas, hicimos un tutorial y eso fue una experiencia única Pero lo que yo no me esperaba es que cuando él viniera a tocar a Sevilla me dijera, oye Carlos, ¿quieres tocarte un tema conmigo? ¿Quieres venir a tocar una canción? Claro que sí, eres David Otero, ¿quién va a decir que no? ¿Qué canción? Y dice, una foto en blanco y negro porque él sabe que me mola el tema y digo, ostras, no puede ser Brutal Yo flipando, totalmente, súper emocionado súper agradecido, como Lina Morgan Lo dejé pasar Lo dejé un poco de olvido y llegó la semana del concierto y a mí no me avisaba nadie Y yo diciendo, este se ha rajado Este se ha pensado dos veces si le voy a destrozar el concierto o no Ya incluso había cerrado otro concierto con mi grupo de toda la vida The Flaming Kings Y bueno, el mismo sábado el día del concierto a las 3 de la tarde me llama y dice Oye Tron, que a las 7 de la prueba, ¿vale? Te veo allí Y digo, ostras David que al final, ¿de verdad? Y dice, hombre tío que no me tomas en serio o qué Y total, corriendo 3 de la tarde yo estaba en una bracoa e envío un sustituto al otro grupo con el que toco Vine a estudio cogí la guitarra mi Forge y me presenté allí Con mi guitarra entré Ahí estaban ensayando Estaba Lola Bozano que es la teclista que llevan Van en formato trío Teclista, Lola Después va Carlos Gamón que es una eminencia de la batería Y después David Terrell Un tema además súper chulo Muy buen sonido Entre los tres hacen sonar los temas Entonces, total Llegué allí a la prueba de sonido Saludos Tal Enchufamos la guitarra y probamos el tema Miramos que estuvieran todos los acordes bien Aunque yo le dije Tío David Tranquilo Que he visto el tutorial de esta canción Que por cierto lo he hecho yo en guitarra viva Afortunadamente estaban bien Nada Repasamos el tema por si acaso Y ya está Después nos fuimos al camerino Estuvimos charlando Tocando un rato Le estuve enseñando algunos trucos de digitación a David Fue un rato muy divertido Y después ya se empezó a llenar aquello Y nada Estuve todo el concierto en backstage Hasta que al final llegó mi momento de salir Y ahí ya cuando salí La verdad Que tengo la suerte de que yo No sé cuántos conciertos he hecho a lo largo de mi vida Pero a lo mejor no llego a mil Pero 800 seguro que he hecho Sin duda alguna Y por suerte no estaba nervioso Estaba más eufórico de poder tocar ahí con David Otero Que joder Era como un sueño Totalmente Entonces salí allí Y tal Ya sabes El público Tal Aplausos Encima me hizo Una presentación Super chula Y ahí estaba yo Sobre el escenario Intentando que no se me fuera ningún acorde Intentando no fastidiar El concierto Que era mi gran miedo Digo Este hombre es que Le voy a arruinar el concierto Pero no No fue así La verdad que tocar Con David Otero Fue todo un subidón Sobre todo por la energía Que desprende David Cuando estás al lado suyo En el escenario Él está tocando Además siente la batería De Gamona ahí Y los coros que está haciendo Lola ahí Con el teclado Y tener a David Y tú estar tocando Y estar viéndolo Y él Cantando La bomba Siente todo lo mismo Y me desperté soñando, estaba muy claro, y me quedé pensando que me quedé. Que se quiera ser el momento, para que no sea algo, quiero volverte a ver, quiero volverte a ver. Pues bueno, eso es todo. Solamente puedo darle de nuevo las gracias a David David, muchas gracias, eres un grande Y también, por supuesto, darte las gracias a ti Que estás viendo este vídeo Y sin ti, nada de esto sería posible Y, como no, a la vida Y eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo Del canal de Carlos Asensio Hasta luego